de la unión americana al gran trabajo y esfuerzo, dedicación, por impulsar la buena música sonidera, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, México, Distrito Federal, Puebla y todos los géneros sonideros. Le damos las gracias a todos los sonidos por seguir adelante impulsando el mundo sonidero. La cita la tienes en la 59 y Figueroa, Los Ángeles, California. Allá nos vemos sonideros. Para más información al teléfono 909-3802-2553. Embominados al estilo México invitan, di no a la piratería y sí a la buena música, porque un mundo sin música no sería mundo.